¿El farsante más farsante del mundo? Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Y es que cada día surgen nuevos elementos que nos llevan a comprender que Antonio Pedro sí fue el gran Pedro Infante. Sin embargo, a pesar de los avances que se han dado en este ámbito, en este terreno, en este polémico tema, aún amigos, hay ciertos sectores que se han encargado de malinformar a la sociedad, al público. No solamente esto, sino de arrojar incluso pruebas falsas o testimonios falsos que nos llevan a desacreditar la figura de Antonio Pedro Infante. Para intentar, ¿qué pretenden? Pues intentar demostrar la falsedad, mira, de este personaje, de José Hurtado Borjón, como se hacía llamar posteriormente el gran Pedro Infante. Y es que amigos, grandes sectores de la sociedad mexicana siguen incrédulos, se resisten a creer esta realidad de Antonio Pedro. Y no debemos culparlos. La verdad es que es un tema tan polémico que realmente resulta increíble. Y es que amigos, estamos hablando del gran Pedro Infante, del ídolo nacional, del ídolo de México, de uno de los hombres más importantes del siglo XX. Es difícil de creer, en realidad. La primera vez que tuvimos nosotros cercanía con esa temática, realmente dijimos, no puede ser, resulta fantástico, resulta increíble. Esto no puede ser. Sin embargo, al adentrarnos, al investigar, al ir reconociendo pruebas aquí y allá, pudimos darnos cuenta que efectivamente existe, existen muchos elementos para creer que Antonio Pedro es el gran Pedro Infante. Te digo, no debemos culpar a la sociedad, a la población, al público, a los suscriptores de creer o no creer. Ya que es algo parecido a lo de, por ejemplo, Adolf Hitler, amigos. Los que somos, por ejemplo, amantes de la historia, que nos encanta todo esto de la historia, que conocemos los estudios, las investigaciones de Abel Basti, el investigador argentino, que se ha desarrollado en toda su vida en esa temática. Los que hemos seguido sus pasos, estamos convencidos, por ejemplo, de que Hitler vivió muchos años en Argentina, en Colombia, en Paraguay, y murió en la década de los 70s, a una edad avanzada, que no murió en el búnker de Berlín. Y yo sé que estás diciendo qué pasa con este señor, qué pasa con Claudio. Pero, sí, amigo, suena increíble, suena hasta ridículo, suena hasta fantástico, fantasioso, pero la fantasía se tira por la borda, amigo, amiga. Se acaba cuando las pruebas sobrepasan este ámbito presuntamente imaginario. Es decir, cuando las pruebas demuestran la realidad. Y en el tema de Antonio Pedro, múltiples son las pruebas, pero también las hay en contra. Por ejemplo, mira, esta imagen. Esta imagen que recientemente se ha viralizado en algunos sitios, en algunos foros, en algunas páginas de Facebook, en contra de Antonio Pedro. Páginas que llevan nombres tales como Antonio Pedro no es Pedro Infante, o el impostor, el imitador, etcétera. Allí dice que Antonio Pedro no puede ser Pedro Infante, amigos, porque no se parecen en lo absoluto, porque son muy diferentes, porque la boca es diferente, porque la nariz presenta otras características. Dice en esa página de Facebook, amigos, en esos sitios web, en esos foros, los que muestran esta imagen. Que la cara presenta diferentes características. A pesar de que la frente es similar, no parece ser la misma, y esta imagen, dicen ellos los anti-Antonio Pedristas, la presentan como una prueba contundente de que Antonio Pedro no es Pedro Infante. Y efectivamente, amigos, no se trata de la misma persona, porque no tiene la boca igual, no tiene la nariz igual. Y otras muchas características, evidentemente, no las tiene. Y sí, les damos la razón. No son la misma persona. ¿Y sabes por qué les damos la razón, amigo o amiga, antes de que quieras alejarte de cambiarle de canal? ¿Sabes por qué les damos la razón? Porque no se trata de Pedro Infante y Antonio Pedro, los que aparecen allí, sino de Pepe Infante y Antonio Pedro. Te fijas hasta qué grado los opositores manipulan las imágenes para hacerle creer a la gente que todo es un engaño. Amigos, el de la izquierda, este personaje que ves aquí, mira, este que está aquí, no es otro que Pepe Infante, amigos, hermano de Pedro Infante. Sí, aquel que más se parecía a Pedro Infante, aquel que incluso ayudaba a Pedro en múltiples escenas difíciles, era su doble. Por lo tanto, la comparación entre estos dos personajes, amigos, no cabe en este momento. Aquellos que intentan demostrar que Pedro Infante no es Antonio Pedro, utilizan argumentos a veces tan fuera de sí y reales. Pruebas que en realidad son inventadas, son ficticias, amigos. Como ejemplo, te puedo poner este, mira. La presunta fotografía donde aparecía la cabeza de Pedro Infante entre los fierros retorcidos del avión aquel de Tamsa en el lugar del accidente. Tú puedes observar aquí, mira. Exactamente en esta parte, en esta dirección, mira. Ahora, puedes observar en el centro de la imagen la cabeza de Pedro Infante entre los fierros retorcidos del avión. ¿La observas? Utiliza tu imaginación y verás que allí se encuentra el rostro, la parte superior de su cabeza de Pedro Infante. Claramente se ve su cabello, se ve una parte de su ojo, su ceja, su frente muy amplia. Allí está, ¿sí? Nos manejaron en algunos blogs, en algunos foros, en Facebook principalmente, que allí estaba la prueba más tangible de que Antonio Pedro no era Pedro Infante porque allí estaba la cabeza de Pedro Infante. Pero, ¿qué crees, amigo o amiga? No nos conformamos con esa afirmación, fuimos más allá, este, investigamos, analizamos fotografías del accidente y logramos desmentirlo. No existe tal fotografía. Sí existe dicha imagen de los fierros retorcidos del avión, pero es un fotomontaje. La cabeza de Pedro Infante no se encuentra en ese lugar. Todo es parte de un engaño. Porque tú puedes observar algo que inmediatamente te das cuenta del engaño. La cabeza tiene un excelente peinado. ¿Lo puedes observar? A pesar de lo aparatoso del accidente, que el avión explotó, que todo ardió, que todos se calcinaron, pero el peinado está excelente. Es algo ilógico. Suena hasta ridículo. ¿Sí? Hay más pruebas. Por ejemplo, mira, esta fotografía donde se mostraba supuestamente a un Antonio Pedro joven y se afirmaba que con esta foto ya se iba a desmentir a Antonio Pedro que aquí se iba a demostrar que no era Pedro Infante, porque de joven, pues no se parecía. Evidentemente tú lo ves, supuestamente Antonio Pedro joven, pues no, nada que ver con Pedro Infante, ¿verdad? Pero también logramos demostrar la falsedad de esta prueba. Pues dicha imagen, amigos, no es sino producto de aplicaciones digitales que solo son para entretener a las personas. Nunca para un verdadero análisis exhaustivo, pericial, etc. Entonces, amigos, amigas. ¿Quién en esta fotografía, quién está en esta fotografía comparándose, no es Pedro Infante y Antonio Pedro? Son Pepe Infante comparándose con Antonio Pedro. Y a pesar de todo, amigos, si le buscamos parecido, creo que se lo encontraremos. Porque al ser hermanos, tienen, como decimos acá en México, tienen un aire, ¿sí? Se parecen. Lo que debieran en verdad analizar los anti-Antonio Pedristas son imágenes tales como esta, donde sí podemos observar diferentes características que están allí presentes. En esta sí aparecen Antonio Pedro y Pedro Infante. En esta sí podemos observar las características comunes. En esta sí podemos señalar que nos encontramos ante la misma persona, pues presentan las mismas dimensiones del rostro, la posición de las cicatrices. Todo parece concordar. Y sin necesidad, amigos, de ser expertos peritos en análisis facial o gastarnos los dineros enormes trayendo peritos para esta cuestión. Es algo que se observa rápidamente, ¿sí? Que allí está. Los anti-Antonio Pedristas, amigos, ellos quisieron utilizar esta fotografía porque saben perfectamente que Pepe Infante era el hermano más parecido a Pepe Infante y supusieron que con esta burda comparación la gente ya no se creería mal las supuestas mentiras de Antonio Pedro. La temática de Antonio Pedro, amigos y amigas, cada día toma más fuerza, cada día se hace más fuerte. Pues los investigadores cada día encuentran nuevas temáticas. Sin embargo, nuevos descubrimientos. Sin embargo, este tema se ha polarizado bastante, amigos. Pues los investigadores antoniopedristas que debieran, o infantistas o como se quieran llamar, que debieran defender una sola bandera y luchar para que se resuelva la verdad, viven más ocupados en atacarse unos a otros, en calumniarse e incluso mentir descaradamente para lograr atraer la atención de un público hambriento de conocimientos de la temática de Pedro Infante. Lo ideal, creo yo, amigos, amigas, lo ideal sería formar un frente común para luchar por revelar este secreto, esta cruel realidad de Antonio Pedro y Pedro Infante para demostrar que sí era Pedro Infante, pero los egoísmos, los protagonismos de algunos personajes del Internet, los han llevado a tomar actitudes realmente despóticas, tiránicas, creyéndose ser los dueños de la verdad absoluta y poco a poco pierden credibilidad. Pues se llenaban la boca diciendo que tenían la verdad, pero hoy, amigos, surgen otras personas más cercanas a Antonio Pedro, íntimas de Antonio Pedro, que han señalado las mentiras en que estos autonombrados gurús de Antonio Pedro han incurrido, en que estos dichosos infantistas han incurrido. Personas íntimas a Antonio Pedro han echado abajo los argumentos de aquellos que presuntamente tienen más peso en esa temática. Así que no te creas todo lo que te dicen, amigo o amiga, todo lo que te dicen esos personajes que se sienten los mero, meros, los meros, meros de esa temática. Porque ya hay personajes más íntimos, más cercanos a Antonio Pedro que los han desmentido. Esperemos que pronto salga la verdad a flote y que aquello que hoy en día es un misterio ya no lo sea. Y que aquellos que hoy se llenan la boca diciendo que tienen pruebas, pues las demuestren, amigos, que tienen pruebas y audios, las muestren públicamente. Porque solamente vemos en diferentes lugares, es que yo tengo la prueba, es que yo tengo ese audio, yo lo tengo en mi poder, un audio donde pasa esto, un audio donde pasa lo otro, un audio donde aquí, un audio donde allá, pero no los muestran. Esperemos que muestren esas evidencias para que pronto demos el carpetazo a este enigma, a este misterio. Y bueno, amigos, pues esto fue todo por hoy. Si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que invitarlos a mi canal El Misterio Misterioso y decirles que ¡KONISHIBA! Que tengan un excelente día. Bye. ¡Gracias por ver el video!